Sobre todo en tela de juicio, es que hasta la fecha ningún laboratorio se ha pronunciado. Es curioso, ¿verdad? Es curioso que hasta la... Es decir, normalmente, detrás de cualquier tipo de epidemia o pandemia, me imagino que hay equipos de investigación que están dentro de las empresas o de los laboratorios en el que tienen que estar al tanto de este tipo de... Y hasta la fecha no han dicho absolutamente nada. Independientemente de lo que ha dicho, o ha mencionado Sergio, sobre el tema del ocultismo que pueda haber en China, es decir, los laboratorios aquí tienen muchas cosas que decir. Es una industria que mueve y que yo creo que es un importante tema, es decir, para saber por qué nadie se ha pronunciado a este respecto. Es decir, cuando pasó la gripe aviar, ocurrió lo mismo. Es decir, ¿cuántos muertos de ébola hubo? Pues a fecha de 2016, 11.223. Lo tengo aquí apuntado, por eso no me lo sé de memoria. 11.223, en ocho años desde que se detectó el primer caso de ébola. Es decir, que lo que quiero decir, no siempre cuando suelta o cuando surge un tema como este tan importante, en el que primordialmente la asepsia es básica para no contagiar, es decir, hay que tomar por lo menos con cautela, ¿sabes? Realmente las cifras de lo que realmente se maneja. Es decir, porque los datos que yo acabo de denunciar no son mentiras, es decir, son reales. Con lo cual es evidente que debemos por lo menos tener con precaución todo lo que se está manejando a la hora de, sobre todo, el movimiento de personas entre países y la población. Por favor. Gracias.